Angulo y Preciado podrían volver a jugar con el Deportivo Cali Fair Play, gesto noble del cuerpo médico del Deportivo Cali con jugador del Torima Atención, se cambia la hora y fecha del partido del Deportivo Cali vs Deportes Pereira Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Bueno, antes empezamos con esta noticia, si Angulo y Preciado preparan su regreso Este martes estarán entrenamientos con Alta Médica con el Deportivo Cali El empate del Deportivo Cali vs Deportivo Cali El empate del Deportivo Cali vs Deportivo Cali Tolima lo dejó en una situación complementedora A falta de 10 jornadas para el final de 2 contra todos los azucareros No han despegado en la Liga de Play y también tienen en el camino el compromiso en la Copa Por lo cual necesitan tener el regreso de su plantel para afrontar los próximos partidos Con Camilo, Angulo y Jaro, Preciado, quienes se encontraron a la espera de la Alta Médica Regresan esta semana entrenamientos con el resto del grupo Esperando volver a la titular en la que fueron emplatados con el cantero Juan Esteban Franco y Angulo Rodríguez respectivamente Se espera que ambos jugadores estudien pruebas durante la semana para terminar su presencia en el próximo domingo Recibiendo al Deportivo Pereira Rival directo por la clasificación a los 8 en el Estadio Palma C Cabe recordar que para el próximo partido de la Liga de los azucareros no pueden contar con Jorge Masila por expulsión Y tampoco tendrán a Teo Gutiérrez para por lo menos enfrentar la ida ante Nacional por la Copa Pues bueno gente, pues Jaro el Preciado está muy pronto y Juan Camilo Muró también están pronto de volver a jugar con el Deportivo Cali Pues Jaro el Preciado sí tuvo una lesión un poquito fuerte Yo sabía que él se perdía casi todo septiembre Yo como les dije en el anterior video, se perdía casi todo septiembre Y llega para los últimos partidos de septiembre, los últimos dos, inclusive uno Y yo decía, no, empieza para febrero, ya para tenerlo en febrero es Juan Camilo Muró, pues es que siempre es un jugador que, yo lo sé La gente casi no le gusta, todos pin como ateo y capitán, pero es que siempre, yo no sé por qué se le ve en el Deportivo Cali Que siempre, que le faltan todos los equipos, como que saben que, ataquemos por la banda de donde era Juan Camilo Muró Por el partido de Juan Camilo Muró, no sé yo tanto, pero siempre se ha visto en los partidos que no está Juan Camilo Muró que, pum, atacan por el lateral derecho Siempre lateral derecho, siempre lateral derecho, casi muy poco centro, muy poco izquierda por la entrada, casi no Y por el Deportivo Cali tampoco así no lo atacan, siempre es por donde está Juan Camilo Muró Así esté donde esté, siempre van a ver los equipos que juegan en Cali en lugar por esa banda No sé ustedes, pero algunos dicen que no, que es el Manu Muró, ahora ya hay cristal, que ya haría ser el Cali, pero no Siempre que falta es importante, siempre dice, ah, si tuviéramos a Juan Camilo Muró pero ahí no lo tenemos También decimos, ah, ¿pa' qué lo tenemos? tenemos jugadores, pero no, en esa posición, ¿quién tenemos como bueno? Camilo Muró, tiene que revisar sí o sí, y pues obvio, revisar al Jaro, percibo por qué Porque en un partido con toda la imagen que Teo, lo pusieron de falso, noe, Teo no es falso, noe, puede hacerlos En unos partidos sí, otros no, te cambio de pronto Pero es que Teo, es fijo que lo pongan de MCO, fijo un 10, Teo es más un 10 ahí en el centro y que reparta algo, no que sea el goleador Porque si uno le viene al Junior, el Junior no era goleador Sí, marcaba sus jugadores, pero no era goleador, Teo, de la borra, siempre lo tenían como MCO Es que ahí es donde tienen que ponerle la imagen, MCO, para qué arriba Cuando llegue ya preciado usted, Angel y preciado juntos Y a la banda después Gastón y Vázquez, sería perfecto ahí Eso sería como el ataque al Deportivo Cali Ya veremos si con el regreso de Jaro Preciado Pasan a Teófilo a hacer MCO O los siguen dejando como 9 delanteros centro Bueno, gente, empezando con esta noticia Aquí dice Fair Play, en el fútbol profesional colombiano El médico su carrero atendió a Caicedo del Tolima En la ausencia del médico tolimense, Fabián Portela atendió al delantero Pijama Disputado el partido de Portes Tolima El Deportivo Cali que finalizó uno a uno Donde hubo varios eventos que no pasaron desapercibidos Uno de los que resultó más importante fue el que el protagonizó Con Fernando Escaicedo y el médico del Vallecaucano Gustavo Fabián Portela Pues luego de que el jugador resultó lesionado Y el médico de su equipo no estuvo disponible Portela salió a atender al deportista Entonces aquí podemos ver en los momentos de dificulta Lo que menos importa son los colores Vamos a ver aquí el video ¿Qué es esto? A ver, ahí está Me están atendiendo Yo creo que va a poder volver Caicedo Ah, no, 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 ya listo Pide un cambio No, ya está, ya está No, ya está, ya está, ya está No, no pueden ni tocar Ni tocar lo pueden a Juan Garando Caicedo Con esta situación Kike, varón apresa a los dueños del balón de Cali Antena 2, habló con el médico de los colegios Quien en primer lugar mencionó Es algo que hace parte de la profesión Y uno hace con amor Respecto a cómo se dio la cita al niño Hernán Menos se me contó que tuvieron un choque Que el golpe lo recibió Y había ocasiones de un hematoma La preocupación de Caicedo era que la rodilla Pero allí no tenía nada Firmó Portela por su parte JJ Tabima Del equipo Antena 2 Abordó acerca de las inconsistencias previas El encuentro de parte de Juan Fernando Caicedo Sin embargo Portela dijo Es algo fortuito, accidental Dentro del fútbol Si hubiera sido debido a algo previo Sería una lesión muscular Pero De esta manera es un trauma Finalizando cuando se le destacó a Portela Por su buen actuar Atendiendo a Jugo Ríbal Afirmó que nosotros somos parte del activo Fútbol colombiano Ayer por ejemplo Se presentó una situación entre una Y logramos sacar adelante Portamos un granito de arena Para que esta gente Que también está inmersa del fútbol Pueda tener cobertura Ahora en las correspondientes De los deportes No pasa mejor nada Liga del Play Deportes Solo visitar a Pátria O sea que el Deportes Ocari será local Ante Deportes Pereira Pues bueno gente De aquí Felicitar Felicitar al cuerpo médico El Deportes Ocari Que a pesar de que es un rival Es un jugador del equipo rival Pues fue y lo atendió Porque como no estaba el médico Titular del Deportes Ocari Dijo Bueno Yo voy y lo atiendo No pasa nada Esto es yo lo hago con amor Esto es fútbol Esto es aquí Todos con todos Esto es fair play Fair play Y si le agradezco Va a haber más gente así No solo en el fútbol Sino en la vida en general Para que Colombia Sea mucho mejor Porque no está pasando Para la manifestación Pero ojalá Hay más gente generosa Para que el fútbol Y las demás situaciones De la vida Sea mucho mejor Atención gente Con esto terminamos Noticias que hice así Atención Deportivo Cali Cambió Por fecha Contra el partido El Deportes Olima Correspondiente por la fecha 11 de la liga Pet Play Así lo notificó La ley mayor A través de un comunicado oficial En dos partes Que tiene un horario Esa era una ley mayor A través de un comunicado oficial Notificó las modificaciones A programación de la fecha 11 de la liga de Play En la que dos partidos Entran en un horario Deportivo Cali Que no inicia El domingo 26 Contra Pereira Se enfrentará este 24 de septiembre A las 6 de la tarde Al Mar de Caña Mientras que el 11 de Caldas Se medirá con elencia Petroial El viernes A las 8 de la noche Y no a las 7 de la tarde Como se había anunciado Desde un principio Así quedó 24 de septiembre Deportivo Cali Versus Portivo Pereira Hora 6 pm Estadio Deportivo Cali Televisa Winesport Más 11 de Caldas El Vuelve de Petroial Hora 8 pm Estadio Palo Grande Televisa Wimás Y Winesport Bueno gente Pues el Cali Se corre el partido No sabemos todavía por qué Pero pasa del domingo Al viernes A las 6 de la tarde En su estadio Palma Seca Correspondiendo por la fecha 11 Recibiendo el Deportivo Pero ojalá el Cali Se gane los 3 puntos Para así sumar Y seguir sumiendo A la tabla clásica Que es lo que necesita Y por ahora Pues gente Con esto terminamos La noticia del día No olvides como siempre Like, comentar, suscripción Seguirme en todas mis redes sociales Acá abajo en la parte De abajo en la descripción Te lo dejo No olvides como siempre De darle la campanita Para que Youtube Te notifique cuando yo Esté subiendo un video nuevo Yo me despido por el día Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós